Está citado el compañero Pepe Zapata por parte de la comisión, fue un acuerdo ahí de Cabildo, surgió y vamos a cumplir con él. Lo habíamos citado para el viernes, lo que pasa es que trae algún programa de salud, está fuera de la ciudad y lo vamos a hacer la próxima semana. El desempeño, pues todavía no podemos ahorita medirlo, claro que estamos ahí al pendiente de su trabajo como responsable de la comisión de deportes. Y bueno, ¿qué te puedo decir ahorita? Está por hacer ahorita la semana deportiva, ahora ya no va a ser estudiantil, la va a abrir a la sociedad civil. Estamos nosotros, sí, y lo digo con toda honestidad, subsanando algunos detalles que han surgido con algunas ligas deportivas a las cuales no se les han negado los apoyos, pero nosotros lo estamos haciendo ya que nos confirman que son campeonatos federados a los que están yendo a representar. Pero en cuanto al desempeño, pues ahorita acaba de terminar la Olimpiada Infantil y Juvenil Estatal y bueno, pues él va a tener que llevar al seno de la comisión qué resultados deportivos tuvimos.